CREADOS PARA ENSEÑAROS A TODOS Y A TODAS A GANAR DINERO A TRAVÉS DE INTERNET LA MEJOR PAGINA PARA PODER CONSIGIR REFERIDOS Y GANAR DINERO A TRAVÉS DE INTERNET ES DERROTA LA CRISIS SIN DUDA EN MI CANAL DE YOUTUBE EN VIDEO PRINCIPAL TENGO EN VIDEO EXPLICANDO QUE PORQUE ES LA MEJOR PAGINA COMO TRABAJARLA ETC 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 LE PODÍA ECHO UN VISTASO Y AQUI EN DERROTA LA CRISIS EN AFILIADO TENEMOS AQUI UNA PESTAÑA QUE PONE VIDEO AYUDO PINCHAMOS Y NOS EXPLICA SERGIO SALVADOR DERROTA LA CRISIS PEPOLA COMO REGISTRARSE COMO PONER LOS LINKS COMO TRABAJARLA ETC ETC LE PODÍA ECHO UN VISTASO Y MIRARLO DEBADO EL VIDEO VOY A DAR EL LINK PARA QUE SE PUEDA REGISTRAR EN DERROTA LA CRISIS AFILIADO Y TAMBIÉN VOY A DAR EL LINK DE CLICKSENSE DEBAJO DEL VIDEO PORQUE ESTE VÍDEO EN EL VÍDEO DE HOY VA SOBRE ELLOS PERO ALGO EN PARTICULAR COMO PODEMOS HACER UN TRUCO PARA PODER HACER EL BONUS PARA PODER CONSEGUIR EL BONUS DIARIO POR EJEMPLO AQUÍ NUESTRA CUENTA Y AQUÍ AL LADO PONE UN BONUS SI LO CONSEGUIMOS PODEMOS GANAR DINERO A TRAVÉS DEL DÍA COMO ESTÁIS VIENDO ENTONCES ES MUY IMPORTANTE CONSEGUIRLO ES PARA VER LOS VÍDEO Y LOS ANUNCIO PARA VER 20 OUNQUE SEA DEL CUADRADITO DEL JUEGO PARA COMPLETAR LA TAREA 10 O BIEN 2 OFERTAS Y AQUÍ PARA VISITAR EL FORUM QUE EL FORUM SIMPLEMENTE NOS METEMOS UNA VEZ QUE ESTEMOS DENTRO LE DAMOS PARA TRÁS Y YA VAMOS VISITAR EL FORUM YA NOS PONDRÁ VALIDADO EN ESTE CASO COMO VAIS A VER VAMOS A DEJAR QUE CARGUE Y COMO VEIS YA VIENE UN TIP VERDE ENTONCES QUIERE DECIR QUE YA ESTÁ ENTONCES PARA COMPLETAR LA OFERTAS SIMPLEMENTE OS VOY A ENCEGIR A UN TRUCO AQUÍ EN OFERTA BUENO VAMOS AQUÍ UN MOMENTITO A NUESTRA CUENTA AQUÍ EN OFERTA ESTA OFERTA NAMÁ FUNCIONA TANTO PARA EL TRIAL PAY PARA EL MATOMI Y PARA EL TAKEN ADD FUNCIONA YO CASTIEMPRE LO HAGO EN EL TRIAL PAY PINCHAMOS EL TRIAL PAY PARA HACERLO VAMOS A DEJAR QUE CARGUE UNA VEZ QUE CARGUE PUES LE DAREMOS A GRATIS AQUÍ GRATIS UNA VEZ QUE LE DAREMOS A GRATIS PUEDAMOS A BUSCAR UN JUEGO VAMOS A VER ESTE DE LOS COCHES VAMOS A DARLE ASTE DE LOS COCHES EL TRUCO LO VOY A DEJAR DEBAJO DEL VÍDEO PARA QUE LE ESE UN VISTASO AQUÍ SIMPLEMENTE DAMOS A PLAY NOW UNA VEZ QUE LE DEMOS A PLAIN OUT SON DITO QUE SE HABIERTO AQUÍ ALGO VALLE PARA TRÁS ESTAS COSAS SE ABRE Y ESTO ES LO QUE DEMOS CORAJEME DA VALLE PARA ATRÁS PARA QUE SARGA BUENO VALLE AQUÍ A PLAIN OUT UNA VEZ QUE LE DEMOS A PLAIN OUT PUES SE NOS ABRERÁ OTRO VAMOS A VER LOS TRUCOS Y COMO VEIS AQUÍ UNOS POCO DE TRUCOS YO CASI SIEMPRE COJO ESTE VOY A COPIAR UN TUNDITO COPIAR ESTE SI QUIERE COPIAR LE DA LA GANA O COPIAR NOS VAMOS AQUÍ Y DAMOS AL BOTÓN DERECHO QUEDAMOS FUERA Y PON AQUÍ INPECCIONAR LE DAMOS A EXPECCIONAR SE NOS ABRERÁ ESTO Y NO DE QUE SE NOS ABRÁ LE DAMOS A CONSOLES O CONSOLAS SI LO TENÉS EN ESPAÑA LE DAMOS LO PEGAMOS AQUÍ LA QUE LO PEGAMOS LE DAMOS AL INTRO PON AQUÍ UN DEFINED COMO ESTÁIS VIENDO UN DEFINED Y COMO VEIS A VER AHORA VAIS A PONER A PONER A PONER AQUÍ WIN QUE ES GRATIS QUE ES GANADO QUE HEMOS GANADO COMO VEIS AQUÍ WIN COMO ESTÁIS VIENDO ENTONCES UNA VEZ QUE LE DEMOS AL WIN VAMOS NO PARA ATRÁS Y VAMOS NO OTRA VEZ A NUESTRA CUENTA VAMOS NO A NUESTRA CUENTA UNA VEZ QUE LE DAMOS A NUESTRA CUENTA OS VAYA VER AQUÍ UNA VA QUEDA UNA OFERTA MÁS ANTEPENIDA 2 AHORA 1 Y HEMOS GANADO 10 CENTIMOS COMO ESTÁIS VIENDO ESO LO PODÍAS HACER PARA COMPLETAR UNA VEZ QUE COMPLETEMOS LAS 2 OFERTAS TAMBIEN LAS TARÍAS QUE NOS VA A ESO COMO VEIS YA HEMOS COMPLETADO 5 CUANDO HAGAMOS OTRA OFERTA COMPLETAREMOS ESTE YA LA HEMOS HECHO NOMÁS NOS QUEDARÍA EL DE LOS CUADRADITOS EL DE LOS ANUNCIOS ENTONCES SIMPLEMENTE VAMOS A DARLE OTRA VEZ VAMOS A SALIRNOS Y SI AHORA POR CUARQUIER MOTIVO VAMOS A DARLE OTRA VEZ EL TREAMPAY VAMOS A DARLE ESTO PARA TRÁS Y AHORA NOS VA A DECIR QUE HAY UN ERROR CUANDO NOS PASES PORRAMOS LAS COOKIES DEL HORDADO Y VOLVEMOS A HACERLO QUE NO NOS DEJARA PORQUE NOS DEJAMOS UN TIEMPO NOS SALIMOS DE LA CUENTA DEJAMOS UN TIEMPO NOS VOLVEMOS A METER Y LO HACEMOS Y YA TENEMOS LAS 2 HECHAS SIMPLEMENTE CON ESO Y ES MUY FÁCIL VAMOS A DARLE A GRATIS SI NOS DEJARA HACERLO Y YA LO TENEMOS HECHO VAMOS A METERNOS EN ESTE POR EJEMPLO A NOS VA A DECIR ERROR DE CONEXIÓN SE HA PRODUCIDO UN ERROR AL CONECTAR A COIN LAUNCHER CUANDO NOS PASES POR NOS METEMOS AQUI BORRAMOS LAS COOKIES Y YA LO VOLVEMOS A INTENTAR SIMPLEMENTE CON ESO YO CREO QUE ES MUY FÁCIL EL TRUQUITO NOS VA A VENIR MUY BIEN PARA CONSIGIR DINERO TANTO AQUÍ TAMBIÉN PODEMOS CONSIGIR DINERO EN HIFT UNTER CLUB QUE OTRO DE LAS PAGINAS QUE TAMBIÉN TIENES ESTA OFERTA TAMBIÉN LO TIENEN NEO BOOKS LO TIENEN BERUBY ETCEDRA ETCEDRA SON PAGINAS QUE TAMBIÉN LO TIENE PERO YO CON LA QUE MÁS UTILIZO ES CON CLICKSENSE PARA CONSIGIR DINERO Y ES UNA DE LAS MEYORES PAGINA QUE TENEMOS UNTERNEO BOX PERO A MI LA QUE ME GUSTA HACERLE ES CON CLICKSENSE PARA AUMENTAR NUESTRAS GANANCIAS YO CREO QUE VA A QUEDAR MUY CLARO YO CREO QUE ES MUY FÁCIL ESTE TRUCO Y QUE VA A VENIR BIEN SI TENÍA ALGUNA DUDAS DEBAJADO EL VÍDEO ME LO PONES EN COMENTARIO Y OS AYUDO DERAGO MUCHÍSIMO GUSTO BUENO ESO ES TODO COMO DIGO EN TODOS VÍDEO SI NO ESTOY SUSCRITO A MI CANAL SE PUEDE SUSCRIBIR PARA SALVAR CONOCEMOS LOS VÍDEO Y LE PODEIS DAR DE EDITO QUE ESTÁ PARA ARRIBA NO CUESTA NADA ME HACER UN FUVOR UN MONTÓN DE GRANDE BUENO ESO ES TODO NOS VEOS UN PRÓXIMO VÍDEO VENGA ADIOS